Polémica con la justicia española, escandalosa indemnización a un preso que finalmente era inocente. Estuvo detenido durante un año y lo indemnizaron. ¿Con cuánto? Con 4.000 euros. No contaba este hombre con antecedentes penales, pero se lo ha acusado igualmente de blanqueo de capitales y de asociación ilícita. De ello lo imputaban y por eso ahora la Audiencia Nacional ha determinado que este vecino del sur de Tenerife recibiera una indemnización de 4.000 euros tras haber permanecido, como decíamos, un año en prisión. No tenía antecedentes penales y fue finalmente declarado inocente. Este ciudadano es hijo de los involucrados en una presunta trama mafiosa, también absuelto de ello. En su caso, se reconoció una compensación de 10.000 euros de los que no se ha visto cantidad alguna. El dinero se destinó a pagar deudas con la seguridad social, ya que durante los años de cárcel fue imposible abonarlas. En esta presunta trama estuvieron acusadas 21 personas. Todas finalmente fueron absueltas y sobre las que pesaba, una petición de cárcel de 10 años y medio para cada una de ellas. Las sospechas apuntaban a que los fondos invertidos en la construcción de un complejo turístico en Adeje, denominado Marina Palace, provenían de blanqueo de operaciones y tráfico de hallís. Pero finalmente se demostró que no existía ni siquiera una previsión cuantificable del dinero supuestamente blanqueado. Reiteramos, estuvo preso un año siendo inocente y lo indemnizaron con 4.000 euros.